... ...se lo hemos enseñado ya en varias ocasiones... ...pero merece la pena volver a verlo... ...hoy el Rey lo inauguraba de forma oficial... ...es este hotel... ...el Hotel Marqués de Riscal... ...está situado en El Ciego... ...en la provincia de Álava, en La Rioja... ...un lujo de 41 habitaciones... ...hecho con planchas de titanio... ...hoy diseñado por Frank Gehry... ...precisamente su creador, el creador también del Guggenheim... ...ha sido el encargado de explicarle su obra a don Juan Carlos... ...juntos han visitado las instalaciones... ...acompañados por el Endacari Barreche... ...el Rey además de degustar una copa de vino... ...ha podido ver la colección de caldos privada más grande del mundo.